¿Qué es la resolución de la asamblea? Creo que se refiere a una resolución directora, no a la asamblea. En todo caso, yo creo que el tema lo vamos a dejar ahí porque creo que primero hay que ser socio para estar en Barcelona. Señor Maruri, de mi parte, una última pregunta. Pero, Tania, el tema económico me quedó... Quiero dejar tranquila a la gente porque lo que ha pasado este año es que hemos contratado por primera vez una compañía auditora aprobada por la asamblea para que todos los números de Barcelona... No los diga yo, los diga la compañía auditora. ¿Qué está el contrato? Ellos en las próximas ocho semanas harán una auditoría clara por primera vez. Usted tendrá que en su momento tranquilizar a los socios que al parecer no están tranquilos... Eso también es otra... Están tranquilos con las cuentas. En la última pregunta. En el 2008, en una entrevista con Sebastián Meliérz de Estadio, usted habló de sus sueños con Barcelona. Dijo que se identificaba con Mauricio Macri, presidente de Boca y alcalde de Buenos Aires, y dijo que lo que Macri hizo con Boca es lo que usted iba a hacer con Barcelona. Pero parece que todo esto quedó en ilusión. ¿No siente que va a ser imposible hacer eso? No, no, Tania, yo sigo creyendo. Yo sigo creyendo que Barcelona tiene que seguir peleando hasta el final. Estamos en la mitad de un torneo, nos está yendo bien, hemos perdido partidos claves, pero faltan 14 partidos. ¿Por qué estamos derrotados? Tenemos que seguir soñando que podemos llegar a la final. Y ojalá ganar a la Melec en la final y pasar a Peñarol, pero ¿por qué ese ambiente derrotado? Llegar a la final, ya no piensen ganar. Llegar a la final y ganar a la Melec. Ese es mi sueño, es quedar primeros ahora. Si no gana, si no es campeón, ¿renunciará? No. ¿Por qué tenemos que poner que el éxito, el fracaso de toda una dirigencia, que hace trabajos en todas las áreas? Porque aquí tengo un reporte de todo lo que se ha hecho en marketing. Me ha dicho que no va a renunciar y que va a continuar su cargo hasta terminar el periodo. Tenemos que aprender a respetar los periodos. Sí, yo creo que se nos fue el tiempo. Cuando regresemos, hay unas preguntas así de fútbol, técnicas, de lo cual yo no sé que Francisco Molestina hará a Eduardo Marrón. Regresamos. Yo ya me cambié. Y mis panas también. Contrata tu prepago, plan Movistar Todo Destino y recibe minutos gratis para hablar a Tarifacero con todas las operadoras. Con minutos gratis, vamos más allá. Buenas noches nuevamente. Bueno, presidente, aprovechemos el tiempo. Realmente el sábado 21 de agosto, después de la derrota frente al Manta, realmente a mí me sorprendieron las palabras del profesor Job, que nunca estuvo obligado a ser primero. Y después usted tuvo declaraciones diciendo que se sorprendía. ¿Qué pasó ahí que el señor Job recién se dio cuenta que una de las obligaciones de un equipo grande como Barcelona es tratar de ser campeón en todo lo que participa? Yo creo que fue un tema de semántica, Pancho. Siempre hemos estado claros en el objetivo. Yo creo que Job en este año ha demostrado que ha levantado el equipo considerablemente. Y él sabe que el objetivo es ser primeros. Él lo sabe, los jugadores lo saben, los hinchas lo saben, los dirigentes lo sabemos. El objetivo es ser primeros. Y eso simplemente lo aclaré. Pero él también lo sabía, simplemente que en jugo de palabras tal vez no fue tan claro. Ahora, algo que a mí me preocupa es el tema del rendimiento del equipo. Usted es un hombre de números, me viene enseñando algunos números importantes de Barcelona. Se lo compartí a Tania. Pero realmente el rendimiento del equipo, por lo menos una opinión propia, de la primera etapa, donde a la vista no agradaba mucho, pero sacaba puntos, era muy difícil ganarle a Barcelona. Sacó muchísimos puntos en la altura, de visitante. Realmente en esta segunda etapa, les parece que no se está utilizando. Y esto ya es de especialistas, de técnicos de fútbol, que analizan el sistema de Barcelona, y que realmente no favorece. Y parecería, o por lo menos este sector de la prensa, Eduardo, que está hablando muchísimo, presidente, sobre el equipo, el esquema, que es rígido, el 4-3-3, que no se lo modifica, que no hay un plan de juego. Y lo peor de todo es que se dice que esto es por una imposición del directorio, y sobre todo de un gerente deportivo llamado Ángel Gómez. Sí, nosotros tenemos, repito, este evento tomamos varias decisiones importantes. La primera decisión fue ir a hacer base en Quito. Esa decisión nos ha llevado a tener la mejor campaña de la historia como visitantes. Hemos perdido en Atahualpa, le ganamos al Nacional, hemos perdido solo un partido que fue contra Liga, un partido duro, y de ahí, básicamente, el equipo ha respondido. Que se puede mejorar, obviamente se puede mejorar. Pero la primera etapa, presidente, fue muy diferente a lo que estamos viendo, un rendimiento que no convence. Está perdiendo con equipos de menor fútbol, no se le ha podido ganar equipos importantes. La tabla, usted es un hombre de números, me la enseñaba hace un rato. Mira la diferencia y la irregularidad que tiene Barcelona, con el Mele, con Liga. Pero realmente, nosotros los equipos marcan, se nota una diferencia mínima futbolística, y Barcelona no marca esa diferencia en momentos de verte en equipos grandes. En la primera etapa comenzamos muy bien, fuimos punteros 11 fechas, me parece. Sí, claro, 11. Y al final aflojamos contra el Mele y contra Liga. Esperemos que ahora sea diferente, porque el calendario más bien nos termina con el Mele y con Liga. Entonces, esperemos que comenzamos acolpándonos y terminemos bien. Porque lo importante es cómo se termina, no cómo se comienza. Bueno, pero lo que pasa es que en esta segunda etapa hay una diferencia. A cada rato vemos figura de Vanguera, vemos muchos problemas defensivos. O sea, el funcionamiento de Barcelona preocupa, más allá de un resultado. Insisto, como se lo dije antes, Vanguera es la figura del último partido. Anotó el gol de Barcelona y ganó. Pero si se juega como se está jugando, presidente, me parece que se va a perder. ¿Y qué más me preocupa, presidente? Es que el señor Job dice que se está jugando bien todos los partidos. Cuando realmente lo pasa por encima Peñarol, lo pasa por encima Almanta, y para él está jugando bien. Eso sí creo que debe preocupar y eso en el ambiente repercute. Porque no solo hay gente dirigida, me parece, presidente, en contra de usted o organizados. El hincha barcelonista se lo percibe. Está desesperado porque las cosas no están saliendo bien. Yo creo que hay que mantener la calma. Y no porque perdemos un partido, todo se acabó. Y no porque ganamos, todo está bien. Yo creo que el rol del dirigente es justamente tratar de mantener la ecuanimidad en el triunfo de las derrotas. Insisto, lo que le decía Tania. Yo voy a seguir pidiendo a la gente que vaya al estadio, que vaya a apoyar a sus colores. Eso no se trata de Maruri ni de Job. Es Barcelona, son los colores. Son esos colores que hay que empujar hasta el final en las buenas y en las malas. Creo que tenemos por delante 14 partidos del campeonato nacional que hay que empujar a todos para ganarlos. Tenemos por delante un partido importantísimo en Uruguay. Hay que empujar. Entonces el que decide es Job en la táctica. ¿100%? ¿Él es el que decide? ¿Él decide? ¿No es que el presidente o Ángel Gómez le dice que tiene que jugar así? No, no. Job decide. Él decide quién convoca, cómo alinea, a quién llama, cómo se juega. Y creo que lo ha hecho bien. ¿Y usted ya liberó sus activos en el préstamo que le ha hecho a Barcelona? ¿Perdón? ¿Usted ya liberó sus activos en el préstamo que le hizo a Barcelona? No, no totalmente. Sigo todavía con mis activos comprometidos y seguiré haciendo lo que pueda hasta que el día que me toque dejar. ¿Le parece muy serio, muy formal que usted tenga auspiciantes por varios años, teniendo en cuenta que usted ya el próximo año ya se retire de Barcelona? Tiene muchos años. Es normal, está bien. Alguien me decía, ¿por qué hace eso? Es como, ¿cómo se hizo el aeropuerto de Guayaquil? ¿Cómo hubiera hecho a MNV el aeropuerto de Guayaquil si no le daba ingresos por más de 10 años? Nadie va a hacer una inversión. O sea, no había otra alternativa. Usted lo vio de esa forma. Es que es la mejor forma, porque yo me hubiera encantado recibir así al club. Y no como dicen con una caja de ni se cuento cientos de mil euros. Lo que recibí fueron deudas que no se había pagado tres meses de sueldo. Recibí una multa en la federación que si no se pagaba no jugaba en el 2008. Recibí deudas del SRI, clausura. Recibí deudas de Capac, de Catec, que nos cortaba la luz. Recibí una demanda por un caso que se acaso se nos lleva en el estadio. Entonces, ¿cómo pueden decir que recibimos un club en bonanza? Recibimos un club en pedazos. Un club que si no hacíamos lo que tuvimos que hacer, podía desaparecer jurídicamente, desaparecer del estadio. ¿Cómo uno quiere pensar en muchas cosas cuando la casa se cae, cuando la casa no tiene luz, no tiene agua, cuando se la están llevando en peso? Entonces, claro, pueden evaluar a esta administración si somos campeones o no. No, pues nuestro trabajo, nuestro enfoque está esencialmente en remover la institución. ¿Y realmente es un fracaso si no se queda campeón? Yo creo que eso es una... Si no se llega a la final de repente. Muy simplista de verlo. Ok. Sinceramente creo que es muy simplista de verlo así. Pero ya era pelear, no como otras personas. Vamos a pelearla. Esos problemas internos que Bolaños, que Noiri, después del partido de la Copa Sudamericana dijo, no, es que tuvimos problemas internos porque no nos pagaron los premios, todavía no nos pagan los premios. Esas son excusas. Aquí estamos para pelear y seguiremos peleando y seguiremos poniendo el pecho a las balas y saliendo a dar la cara. No como otros, que el primer problema, mandan un fax y se van. Gracias, presidente. Yo creo que a Barcelona le ha faltado gente que se quede, no gente que se vaya. Gracias, presidente. Antes, me voy a robar un minuto, señor productor. Yo recibí en los papeles que me mandaron los hinchas, ya insisto en que no sé de fútbol, un documento en donde usted cuando se hacía cargo de Barcelona, decía que recibía en la caja, o estaba en números azules, los 797 mil dólares en caja. No, lo que se recibió fue un documento que va a ser explayado de Romero Asociados, que fue un intento de hacer algo que luego va a ser explicado en detalle, creo que por respeto a la audiencia no está en detalle de lo que recibimos. Muy bien. Luis, tú tenías algo que decir. Sí, fuera de fútbol y todo eso. ¿Tiene usted alguna ambición política futuro? No, yo quiero después de Barcelona irme a trabajar en mi agencia, trabajar en recuperar el tiempo perdido, porque es un tiempo invertido, pero definitivamente es un costo personal muy alto, hay que regresar a la familia y al trabajo. Gracias. Yo por último creo que ojalá que no sea cerrado, y esto es opinión particular, presidente, usted sabe que es por respeto, que no se cierre tampoco el técnico Job, porque creo que tiene jugadores para jugar mucho mejor, creo que no lo está aprovechando, la segunda etapa ha bajado el nivel de Barcelona, y que creo que si sigue jugando así, va a perder más de lo que va a haber. Hablamos de los juegos mejor, le voy a pasar el mensaje. Muy bien. Bueno, gracias a Eduardo Marudio por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, feliz cumpleaños atrasado. Gracias. Regresamos.